Bueno, ahí está Daniel Tercero y Alexander Supernova Espinosa. Vamos aquí desde la escuela, el gimnasio, Crancho. Con Sparring, trabajando bien a la derecha. Ahí el caso de Supernova Espinosa, ahí a Tercero. Boxeo, amateur Boxeo, el bueno, preparación de los muchachos, ¿verdad? Para nuevos compromisos. Están ayudando en gran manera. Supernova Espinosa es Pugil Profesional y Tercero es Pugil Amateur. Medalla de oro en el campeonato centroamericano que se realizó en Costa Rica el año pasado, 2022. Realizó Penny Box, se realizó ya en Costa Rica. Penny Box se llevó a su delegación. Ahora vamos por ahí a Jorge Quintero, que envió por ahí un mensaje muy importante por ahí a un amigo. Quintero, Quintero, Quintero. Estamos en vivo, 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 directo. Y aprecio para Jorge Quintero. Está Supernova Espinosa. Daniel Tercero. Bueno, sesión de sparring. Aquí es de la escuela del gimnasio Crancho. Muchas gracias, muchas gracias por estar conmigo aquí. Muy gracias a Díaz, verdad, por darme vida y estar haciendo mi trabajo, de lo que me gusta. Bueno, metiéndole presión el caso de tercero aquí a Supernova Espinosa. Cabe la careta ahí a Supernova. Dice que sigan, pues, le dice todavía. Gracias, gracias por estar conmigo. Gracias. Gracias. Finalizado este round número 3